Bueno, estamos con Juan, el arquero del Carlos Vídez Panamá. Te quedaste con un penal en un partido que tuvieron situaciones. Partido duro. Lo pudieron haber empatado en el final. Sensaciones. Sí, la verdad que sí, lo pudimos haber empatado. Pero no tuvimos llegas claves como llegaron ellos, ¿no? Y llegaron, nos salió del arco y lo embocaron, tuvieron la suerte de embocarlo. Bueno, tuviste un poco de trabajo también. Bueno, hoy te dio la chance Santi. Gracias a Dios, sí. Se me dio y contento porque pude volver a jugar de vuelta al fútbol. Bueno, ¿hace mucho que no jugaba? Y hacía dos años. Dos años. Hoy volviste y de qué manera volver. Bueno, no se pudo un triunfo, pero bueno, una buena atracción. Mejor. Bueno, ahora a trabajar para el próximo partido y tratar de conseguir los tres puntos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos.